Los autodefensas terminan ahora, digamos, con un reclamo de nosotros dimos la batalla, derrotamos a Sendero, somos héroes, pero no se nos reconoce ese rol. ¿Cómo se explica esto? Sí, ahí por un lado te decía esta falta, esta ausencia de sentido de la historia, pero también esta ausencia de valor o de valoración de esa historia, que se enmarca en algo mucho más grande, que es este déficit de reconocimiento de las memorias y la historia de estos actores que tuvieron un protagonismo en la derrota de Sendero Luminoso. Y ahí es tanto desde el Estado como desde la sociedad civil. Y desde el Estado no hay políticas públicas de memoria que trabajen, que laburen, los cuadernos escolares, los textos escolares no mencionan el papel de los comités de autodefensa, por ejemplo. Entonces, desde la instancia del Estado no hay un reconocimiento ni eventos públicos de conmemoración. Y desde la sociedad civil, desde las organizaciones de derechos humanos propiamente, hay esta tensión irresuelta, que tiene que ver mucho con cómo no solo las organizaciones, sino la Comisión de la Verdad, que son propuestas, como le llaman víctimas, víctimas céntricas. Entonces, en tanto son un paradigma de aproximación a unas realidades de las víctimas, es bien difícil desde esa perspectiva tener una posicionalidad frente a experiencias como los comités de autodefensa, como los comités de autodefensa, que no lo ves como víctimas, ¿no? Y que además no se comportan como víctimas, aunque lo hayan sido también. Exacto. Entonces, la posicionalidad en relación a la memoria desde las organizaciones de derechos humanos es a partir de las víctimas. Entonces, ahí hay una tensión en tanto, pues, hay una tensión que tiene que ver también con lo que señalaste, porque son organizaciones que cometieron también crímenes, ¿no? Hay ya mucho más en términos de reflexión. Por un lado es este tema de la posicionalidad, del lugar de las víctimas, y eso en muchos sentidos nos permite producir nuevas subjetividades, y eso hace que pongamos límites o se ponen límites de lo que se articula del pasado, y en eso poder lograr el nivel de reconocimiento de estas organizaciones es siempre conflictuado. Es una lectura con una carga ética muy fuerte, ¿no? Exacto. Y eso hace que ni desde el Estado ni desde la sociedad civil se hayan desarrollado políticas de reconocimiento del lugar de estos actores en la historia, y ese es el gran déficit que tenemos, ¿no? Y en muchos sentidos lo que pasó, la muerte de Antonio Cárdenas dice mucho de lo poco que se conoce desde ese lado también, ¿no? Desde estos sectores...